Nosotros pidiendo el nuevo trailer de Avengers Nosotros después de verlo Doctor Strange nos dijo el título de Avengers 4 y nunca lo supimos La que pensabas que iba a venir a salvar el día, el que llegó Cuando te dieron permiso hasta las 12 de la mañana Y llegas a las 4 de la mañana Gwen Marvel te da el trailer de Avengers 4 Pero sin escenas de pelea o algún plan Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo Yo después de ver el trailer de Avengers 4 La curiosidad, el gato Yo al enterarme de que Tony no ha comido en 4 días Ya viste más de 10 veces el trailer de Avengers 4 Niéguemelo ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Gwen te enamoras en el transporte público y sabes que nunca la volverás a ver When I drift off, I will dream about you Gwen Amlo lleva una semana en el poder Food and water ran out 4 días ago Cuando todo esto es por tu culpa Cuando tus compas planean pasarse las respuestas en el examen Pero a todos les tocan versiones diferentes Las diferentes interpretaciones de Dios a lo largo de la historia Imagen de Tony Stark, 8 de diciembre de 2018 Esto es un trailer sin spoilers y que te intriga en la trama Cuando en clase te la pasas hinchándole las bolas al profesor Y te amenaza con bajarte la nota y al final lo hace Pero al final el perro es de Dallas o no ¡Vamos! ¡Vamos!